Hola, buenas tardes, feliz martes, bienvenidos. Yo soy Amber Rincón, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato con la información. Los técnicos de la ciudad de Tampa han trabajado durante horas para reparar la avería en una tubería principal que causó serios problemas en la distribución de agua a los residentes y comerciantes. Filippo Ferrati amplía. El Departamento de Salud informó que los casos de coronavirus llegaron hoy a 1.073.770 al reportarse de 7.985 nuevos casos. Por otra parte, tras nueve meses de que se implementara un nuevo sistema de enseñanza debido a la pandemia del coronavirus, registros muestran un descenso significativo en las calificaciones escolares. Tatiana Irizar con el informe. El Departamento de Salud de Miami-Dade decide la colaboración de la comunidad, los maestros y también de los padres para motivar y supervisar a sus niños para que asistan a sus clases virtuales. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univision. En la capital del país se espera que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva hoy para priorizar la distribución de la vacuna contra el coronavirus para Estados Unidos antes que para otros países. La Filippo Ferrati se informa. La alcaldesa de Tampa anunció una histórica inversión de más de 67 millones de dólares para la ampliación y modernización del servicio de tranvías que recorre una parte de la ciudad. La diferencia no tiene los detalles. En medio de los grandes retos que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la corporación pública ha perdido cientos de empleados por diversos motivos. Por su parte, el gobernador electo de la isla asegura que no habrá más supersecretarios en el gobierno. El gobierno de México revela su plan de distribución y administración de la vacuna contra el coronavirus. Gabriel Bracho con esta y otras notas de Latinoamérica. Hoy hemos tenido un día mayormente soleado, pero con temperaturas frías en los 50. Pero ¿hasta cuándo tendremos esas temperaturas? Pasamos con Eric Sierra, que nos trae el informe adelante. Las últimas noticias del mundo del entretenimiento y otra vuelta al pasado. Marisabel Houston con el Minuto Hollywood. Vamos a la acción deportiva, el resumen lo tiene Ricardo Jiménez. Llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su sintonía. A las 11, más información para usted. Hasta la tarde.